Fui como una lluvia de cenizas y fatiga En las horas resignadas de tu vida Bota de vinagre derramada Fatalmente derramada Sobre todas tus heridas Fuiste por mi culpa Golondrina entre la nieve Rosa marchitada por la nube que no llueve Fuimos la esperanza que no llega, que no alcanza Que no puede vislumbrar su tarde manza Fuimos el viajero que no llora Que no reza, que no implora, que se echó a morir Vete, no comprendes que te estás matando No comprendes que te estoy llamando Vete, no me beses, que te estoy llorando Y quisiera no llorarte más Lo ves, es mejor que mi dolor Quedé tirado con tu amor Librado de mi amor Vete, no comprendes que te estoy llamando Vete, no comprendes que te estoy salvando No comprendes que te estoy llamando No me sigas, ni me llames, ni me beses Ni me llores, ni me llores, ni me quieras más Fuimos abrazados Fuimos abrazados a la angustia de un presagio Por la noche de un camino sin salidas Válidos despojos de un naufragio Sacudidos por las olas del amor y de la vida Fuimos empujados por un viento desolado Sombra de una sombra que tornaba en el pasado Fuimos la esperanza que no llega, que no alcanza Que no puede vislumbrar su tarde mansa Fuimos el viajero que no llora Que no reza, que no implora, que se echó a morir Vete, no comprendes que te estás matando No comprendes que te estoy llamando Vete, no me beses que te estoy llorando Y quisiera no llorarte más ¿No ves? Es mejor que mi dolor quede tirado con tu amor Librado de mi amor final Vete, no comprendes que te estoy salvando No comprendes que te estoy llamando No me sigas, ni me llames, ni me vestes Ni me llores, ni me quieras más ¡Bravo!